Super Clean, fanáticos de la limpieza. En ese caso se pide colaboración a la Prefectura Naval Argentina, la cual puso a disposición una embarcación para colaborar, vamos a decir, con la extracción de la víctima y del personal que intervino en el evento. Esto terminó alrededor de las 23, 23.30, cuando el personal llega a la seccional del guardaparque, donde también nos aguardaba una ambulancia para trasladar a la persona herida. ¿En qué condiciones estaba? ¿En qué condiciones encontraron a esta persona? Bueno, esto fue muy dinámico el día de ayer, fue muy rápido. La información, solamente contábamos que era un muchacho de 28 años de edad, de acá de Bariloche, que hubiera sufrido una caída de aproximadamente unos 7 metros, que por suerte habían dos médicos arriba en el refugio que lo estabilizaron. Después acompañó una doctora del Club Andino, que nos acompañó al personal que hizo la evacuación en todo el trayecto hasta llegar a la ambulancia. Y bueno, lo que nos pasaba es que estaba estable, ¿no? Claro. Estaba con registros, estaba con el equipamiento adecuado. Hace unos días hablábamos con el titular también de la Intendencia, y después hablábamos con la gente del Club Andino, y ellos remarcaban la importancia justamente del registro, por sobre todas las cosas. Sí, del registro te puedo decir, hasta hace un par de horas atrás nos enteramos que no estaba registrado, así que seguramente que se van a realizar los trámites administrativos correspondientes a ese caso particular, como los anteriores también. Hay mucho movimiento, Pedro, ¿no?, de residentes en toda la zona del Parque Nacional, y esto genera justamente ese peligro, y la importancia de remarcar, ¿no?, de lo importante que es registrarse y andar con el equipamiento adecuado. Sí, sí, tal cual. Como decimos siempre nosotros, uno de los factores importantes es el registro de trekking, cuando transita dentro del parque, que es gratuito, es obligatorio, 48 horas antes de realizar la actividad te podés registrar tranquilamente. Le pedimos al vecino hoy, a nuestro vecino que va a salir a disfrutar de la montaña o de los senderos de no muy alta complejidad, que lo llene. Es un ratito, si no puede, que alguien que entienda lo pueda hacer, y salir tranquilo. Vamos a decir que no minimice el riesgo, pero sí vamos a tener una información certera por dónde anda el vecino. Hoy el vecino, ¿no?, antes era el turismo, hoy el vecino de acá, de la zona. Si no hay registro, ¿se le puede llegar a generar una multa también a la persona involucrada? Sí, sí, tal cual. Hoy, hace un par de años, ya que se lleva esta modalidad, que cuando se realiza alguna evacuación o alguna búsqueda de personas se encuentra, se chequea el registro de trekking, si no lo tiene, sí, se le labra un acta de infracción. ¡Gracias!